La triste historia detrás de la maldición del triplete del Bayer Leverkusen Solo así la romperían El Bayer Leverkusen es el equipo al que todos están hablando actualmente El equipo de Xavi Alonso está muy cerca de lograr el triplete en la actual temporada Algo que no han logrado en toda su historia Pero no es la primera vez que han estado cerca de conseguir esta hazaña Pero en aquella ocasión las cosas no terminaron muy bien Hagamos un viaje en el tiempo para conocer esta brutal historia Corría la temporada 2001-2002 El conjunto de Leverkusen contaba con varios futbolistas muy interesantes en sus filas Michael Ballack, Lucio, Cerroberto, un joven Berbatov y un veterano Oliver Neville Todos ellos llegando a ser jugadores de élite en algún momento de sus carreras Dirigidos por Klaus Topmoller Llegaron a la recta final de la temporada con posibilidades de ganar la Liga La Copa Alemana y la UEFA Champions League Aunque apenas tenían 22 años de pertenecer a la primera división de Alemania Este equipo estaba solo 11 días de convertirse en el primer equipo alemán En ganar todo en una misma temporada Lamentablemente lo que pintaba para ser una historia épica Terminó siendo una tragedia Todo comenzó con la Bundesliga En donde todos los daban por campeones Ya que tenían 5 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund A falta de 3 partidos Solo tenían que sumar 4 puntos de 9 para ser campeones Ya prácticamente les habían dado el trofeo Pero por más increíble que parezca El equipo que estaba haciendo una señora temporada Mostró su peor versión en la recta final de la misma Derrota en casa contra el Werder Bremen Derrota de visita contra el Nuremberg Y ¡pum! Adiós liderato general De poco o nada Le sirvió la victoria contra el Hertha Berlin Ya que el Borussia ganó su partido final Y se llevó la Bundesliga Aunque el golpe en la Liga fue muy doloroso Rápidamente tenían la oportunidad de sacarse la espina Solo una semana después Enfrentaron al Schalke 04 En la gran final de la Copa de Alemania Llegaban como los favoritos para llevarse el trofeo Todo pintaba bien Porque empezaron ganando el encuentro Pero no supieron mantener su ventaja Y terminaron siendo goleados Para terminar perdiendo la final por 4-2 Dos golpes muy dolorosos para el Everkusen En tan solo una semana Pero todo se olvidaría si lograban ganar La prestigiosa UEFA Champions League Pero no sería una tarea sencilla Enfrente tenían a nada más Y nada menos que el Real Madrid Y los Galácticos Zidane, Figo, Raúl, Roberto Carlos Un joven Iker Casillas Que ni siquiera era titular indiscutible en el equipo Pero se vistió de héroe Raúl adelantaba a los merengues En un remate algo machucado Pero que fue efectivo para vencer Al portero del conjunto alemán Los fantasmas comenzaban a aparecer de nuevo ¿Se les iba a ir también la Champions? Lucio decía que no Y le daba un rayo de esperanza Al conjunto de las aspirinas Aprovechando una mala salida Del portero titular del Madrid César Sánchez El zaguero brasileño Marcó el gol del empate Con un estupendo cabezazo Estaban vivos Había esperanza Eso parecía con el gol del empate Pero lamentablemente Esta situación No les duró mucho Poco después Se hizo presente Uno de los goles Más espectaculares En la historia De la Champions League Tras un centro bombeado De Roberto Carlos El mago francés Zinedine Zidane Realizó su legendario E histórico remate de volea Para mandar el balón Al fondo de las redes ¿Cómo levantarse De tan épico golpe? De tan épico golazo? Por si fuera poco Lo que parece una pésima noticia Para el Real Madrid Termino siendo su salvación La lesión del portero titular Merengue César Derivó en la entrada De un joven Iker Casillas Que terminó siendo figura Con sus atajadas En el encuentro Ni dando su máximo El Leverkusen Fue capaz de batir A Casillas Y el conjunto blanco Se llevó su noveno Campeonato de Europa Desde entonces Han pasado 22 años Y el Bayern Leverkusen Ha perdido dos finales Más de la Copa Alemana Y ha saboreado Un subcampeonato de Liga En la 2010-2011 Pero nunca Ha levantado Una vez más Un trofeo Sin duda Una historia dolorosísima Que la afición Del Bayern Leverkusen Tuvo que vivir Que tienen grabada En su mente Desde entonces Se ha convertido En una especie De maldición Porque en realidad Nunca más volvieron A estar cerca De ganar Su primer Bundesliga Grandes jugadores Como Toni Kroos Heuminson Schneider Chalanoglu Y más Han pasado por un equipo Que suele tener Buenos planteles Pero que desde El horrible 2002 Parece estar Completamente peleado Con los títulos Pero en la actual temporada Xavi Alonso Y los suyos Tienen la gran oportunidad De vencer Estos fantasmas Florian Bills Incapié Xhaka Frimponi Y muchas más figuras Han armado Un equipazo Comandado por Xavi Alonso Que no solo quiere La primer Bundesliga De Leverkusen Quiere la Bundesliga Invicta Y el triplete El lo bello del fútbol Tarde o temprano Siempre da revanchas Y parece que estamos cerca De ver una de las más épicas Y esperadas Si te gustan este tipo de videos No olvides compartir Darle like Y comentar Solo con tu apoyo Podemos seguir creando Este contenido especial Para ti Gambeter Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil